Profe, con respecto a los hechos suscitados el día de ayer en la Unidad Deportiva de las Nubes, ¿cuál es la postura del Instituto Municipal de Deportiva? Sí, comentarte que condeno rotundamente este tipo de actividades, se pueden decir vendálica, la cual se va a involucrar un espacio deportivo, ya pudimos hablar con el encargado de la Unidad Deportiva de las Nubes, en la cual se tomarán por parte la persona afectada, es un tema legal, y por parte del Instituto, en conjunto no tanto con Leo, sino con todas las Unidades Deportivas, por seguir con esas rondinas pertinentes de seguridad, que al final de cuentas se ven involucradas dos personas del sexo femenino, como jugadoras, no tanto como porras, sino como jugadoras, entonces el equipo queda completamente descalificado, la persona queda boletinada para que ninguna Unidad Deportiva pueda presentarse, y ya el tema legal corresponde directamente de forma personal, como lo menciono a la persona que está afectada. ¿Algún tipo de sanción por parte del INMUDE para la Unidad Deportiva? Sí, comentarle a Leo que, así como a él, a todas las Unidades Deportivas, que seguimos trabajando de forma sin público, en la cual ya vimos los hechos que sucedieron a nivel nacional, entonces que fue directamente con público en general, entonces nosotros seguimos condenando este tipo de actividades, seguimos en contacto cercano con cada un encargado para que puedan tener más atención en estos temas, y pues invitar a la conciencia ciudadana, que al final de cuentas son los ciudadanos los que están mermando esta situación, entonces pues que tengamos un poquito de respeto, que al final de cuentas los espacios deportivos son directamente nada más para hacer deporte, y no un tema de vandalismo como lo vimos no tanto en la Unidad Deportiva, sino también directamente a nivel nacional. Pero, ¿cómo se vieron los hechos? Fue una jugada, no fue una barrida, no fue un choque fuerte, fue una jugada que se trabolla el balón entre la jugadora y la portera, la portera agarra el balón, se le queda la pierna entre el balón y el brazo de la portera a mi jugadora, y trata de sacar el pie porque ya se iba cayendo, Entonces, lo saca, mi jugadora cae al suelo, se levanta la portera, agarra abuelo y le proporciona una patada en la espalda, se junta la bola a ver qué pasó, y la mamá de la portera llega y le da una patada entre el cachete y el cuello. Dichos golpes le hacen perder la movilidad en las piernas, por lo que fue necesaria la presencia de una ambulancia, y luego de una noche en el hospital, la condición médica de la afectada es de mejoría. Ya ahorita, hasta 10 en la mañana, ya nos comentaron los papás de la muchacha que ya los hospitales hicieron los ejercicios y ya tiene movimiento en las piernas. Ah, ok. Tiene todavía mucho dolor, el dolor que más tiene ella es en el cuello, el dolor más fuerte es en el cuello. Ahora, ya hace rato tuve comunicación con ellos y me comentan que le van a dar medicamento, van a sacarle otras radiografías para dar alguna otra lesión, y probablemente yo mismo no la entreguen ya con medicamento ya para que se pueda ir a su casa. Ahora, ¿sí procederán legalmente? Sí, vamos a proceder legalmente. Los padres, de hecho, hace rato andaban ya en la fiscalía poniendo la demanda y andan allá procediendo legalmente ante esta muchacha.